Bueno doctor, primero buen día, a ver, malas noticias todavía en Bilstermann, la situación de Rodrigo Amaral, ¿se confirma que él tiene que someterse a una cirugía? Bueno, sí, ya veníamos planteando esta situación, tratamos de ver que Rodrigo llega hasta donde pudo, pero lamentablemente pues la cosa ya emperó, incluso con el cuerpo técnico conversábamos de tenerlo hasta los últimos partidos, antes del párate de la Copa América, pero pues decidimos adelantar la cirugía de Rodrigo, la vamos a realizar en transcurso de la siguiente semana. ¿Se lo va a realizar acá? Sí, se lo realiza acá, va a estar a cargo de mi persona y del presidente. No, yo creo que es una cirugía que muchos jugadores con un tiempo de fútbol pues deben someterse, más que todo va a ser una limpieza articular que se va a realizar, hay una pequeña lesión en el menisco que esa también se la va a trabajar, no son lesiones que demanden mucho tiempo en la rehabilitación y bueno, como te digo, pues no pudimos llegar hasta el párate de la Copa América y se la estamos adelantando. ¿Qué tiempo de recuperación demanda? No me gusta dar tiempos, es bien complejo, ¿no? Hay jugadores que pueden dar un poco más, un poco menos, pero como te digo, no son cirugías, no va a ser un procedimiento en el cual pues tengamos que tener los meses parados, pero entonces esperamos que sean solamente algunas semanas. ¿Y el tema de Martín Chiatti, cómo está? Bueno, él fue operado en Buenos Aires la semana pasada, pues perdón, esta semana, el día martes y salió todo bien, estuvimos en contacto con el médico que lo operó, el doctor Lucas Lojoquio y bueno, creo que Martín está de vuelta ya la próxima semana aquí en Cochabamba, se queda ahí en Buenos Aires para tener un control y ya empezó también la etapa de rehabilitación allá y bueno, la próxima semana esperamos tener hoy a Martín acá. ¿Comienza ya esta etapa recuperativa? Sí, 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 empieza ya de forma inmediata y esperamos que unas dos a tres semanas se pueda recuperar la silla con un grupo. ¿Cómo está Sergio Adrián? Con Gamosa, pues yo creo que hemos tenido una evolución muy satisfactoria, el día va a empezar a hacer un trabajo, ya empezó a hacer un trabajo de campo y esperemos ya que la siguiente, más tarde a las siguientes semanas se reincorporé con el grupo. ¿Ha perdido mucha masa muscular? Es una situación muy compleja para Sergio, estamos tratando de ganar la masa muscular perdida, pero como te digo, esperamos que un par de semanas ya esté reintegrado con el grupo. ¿Y otros jugadores, doctor? Bueno, Marvin Dejarán. Él está en una última etapa de un desgarro del isquio tibial, el día de hoy se le va a practicar un nuevo examen y con cía roja que ya está prácticamente cerrada la lesión, él se lo incorpora ya mañana con el grupo. ¿Está para jugar? Para el próximo partido, sí. ¿Para el reinicio? Para el reinicio, porque todavía tenemos unos días más, entonces yo creo que no tengo ningún tipo de inconveniente que Marvin pueda estar en el plantel. Este año ha sido complejo para ustedes por el tema de mucho trabajo desde el inicio, ¿no? Se suma, por ejemplo, lo de Robson, Dos Santos, Alejandro Chumacero. ¿Cómo está? Ah, ¿cómo te digo? Creo que ya nos hemos acostumbrado a tener un trabajo arduo, no solamente desde este año, el año pasado también, y hemos ido trabajando mucho. Entonces, si vamos haciendo un análisis de por qué se da esta situación, y creo que no solamente en Milsterman, deben ser en varios equipos también que han tenido esta situación, pues, especialmente en este último año, el trajín de los partidos que hemos tenido. Creo que ha sido un trajín muy importante, un desgaste físico muy importante. Situación que vos veías que el año pasado teníamos una plantilla muy reducida, incluso algunos jugadores han puesto en riesgo su estado físico, algunos jugadores han querido estar presentes, incluso lesionados. Entonces, todo eso, pues, pasa siempre un poco de factura. Pero creo que con el trabajo del cuerpo técnico que ha realizado y demás, pues, hemos recuperado de la mejor forma. Ahora tenemos a Alejandro Chumacero sin ningún tipo de inconveniente, a Robson que, bueno, salió de un desgarro del isquiotibial, ahora está practicando sin ningún tipo de problema. Y, bueno, prácticamente tenemos el resto de la gente que está en condiciones para poder afrontar. ¿Ngún otro jugador lesionado o en la etapa de recuperación diferenciado? No, diferenciado no. Como te digo, tal vez la situación o el jugador que un poco ha estado preocupado en este tiempo ha sido Julián Velázquez por una, prácticamente una ruptura de la fase a plantar, que ha tomado un tiempo, pero es el tiempo que se espera, pero durante ese tiempo de recuperación ya la ha podido jugar sin ningún tipo de inconveniente. Pero ahorita los jugadores que tenemos para poder recuperar en este tiempo serían Martín Chiatti, sería el caso de Rodrigo Amaral a partir del día lunes, y, bueno, Sergio Adrián, que esperemos, como te digo, en dos semanas estaría con el grupo. Recuerdo el año pasado, cuando terminaba el año nos adelantaba esto, ¿no? De que el 80% de jugadores iban a necesitar una cirugía de algún tipo o de otro. Y hoy se está viendo esto, ¿no? Simplemente creo que era momento de esperar un poco el tiempo porque sí varios aguantaron. Ya te digo, ha sido una etapa muy compleja de jugar prácticamente cada 48 horas. Entonces, la sobrecarga de los encuentros y otros factores más, aparte, condicionan a que existan una serie de lesiones en los jugadores. Pero, como te digo, son, en el caso de Rodrigo, en el caso de Martín, son lesiones previstas en un jugador de fútbol, pero que no demandarían mucho tiempo de recuperación. Esa es la gran ventaja. No son lesiones de consideración, son lesiones que sí tienen que operarse, pero en los tiempos de recuperación, pues, no son prolongados. Esa es la gran ventaja. ¿Podría ser optimista pensando en el inicio del torneo? Porque Milsterman necesita ganar sus dos partidos. Como te digo, la forma de manejar que tenemos es operar y empezar la rehabilitación. Entonces, tenemos que ganar tiempo al tiempo. Y eso es lo que nos ha caracterizado. Si vos has visto nuestro tiempo de recuperación, los mantenemos muy bajos. Los esperamos seguir manteniendo y, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Tenerlos lo más pronto posible para que puedan ser parte del plantel. Suma lo que nos decía también en algún momento, el estado de los campos de juego en Bolivia y las chuteras que utilizan con los topecistas. Sí, es un elemento importante. Por ejemplo, en este momento, pues, tienen la instructiva de no utilizar los toperoles rectangulares. Ahora estamos utilizando mixtos porque tenemos chance de rotación. Se ha visto la incidencia, por ejemplo, de lesiones de ligamento cruzado anterior con los toperoles rectangulares porque prácticamente te quedas clavado en el pasto y no tienes chance a tener un proceso, una rotación en el momento de la lesión. Entonces, esa es una causa importante de lesiones. Los campos de juego, también los campos de entrenamiento, también en ese sentido, pues, ahora que contamos con un director deportivo y hemos conversado también para dar chance a mejorar un poco nuestra cancha y poder ver otro tipo de alternativas, cosas de poner en condiciones adecuadas, pues, nuestro campo de juego y evitar también tener más lesiones. Vale decir que a partir de ahora ha prohibido toperoles rectangulares si valga la recomendación a nivel nacional. Sí, no, pero eso es para todos, no solamente para la gente de Wilstermann. Los toperoles redondos por la incidencia de lesiones es mucho más baja que los rectangulares. Ahora, pues, vos ves las chuteras, pues, son hermosas, tienen diferentes tipos de diseño, son más livianas, pero lamentablemente, pues, los toperoles, pues, están causando mucho problema y se está volviendo nuevamente a lo que eran los toperoles anteriores, los redondos. Y más en una época de lluvia, ¿no? El campo es blando. Exacto. Y además hay que ver varias cosas, ¿no? No solamente es agarrar, ponerse los cachos y salir a jugar, sino tienes que ver la altura, hay que ver el tipo de césped, si tienes que utilizar toperoles altos, toperoles bajos, algunos desaparecieron por el momento los toperoles de aluminio, que antes eso se utilizaba mucho, antes tenías de seis toperoles, cuatro adelante, dos atrás, de doce toperoles, entonces varía mucho. Entonces, eso hay que analizar también las características del zapato deportivo para poder realizar una buena práctica.